No quiero que se reforme el cuarto constitucional porque nos quita a las mujeres el derecho de decidir sobre nuestros derechos. No quiero que se reforme el cuarto constitucional porque vale más la vida de una mujer que la de un embrión de menos de 12 semanas. No quiero que se reforme el artículo cuarto constitucional porque las mujeres que sufran un aborto espontáneo no querrán ir a una clínica en donde se les penalice y se les meta a la cárcel. No quiero que se haga la reforma al artículo cuarto constitucional porque, como siempre, seguirán siendo afectadas las mujeres más pobres. Yo no quiero que se reforme el cuarto constitucional porque la maternidad es una elección, no una obligación. La 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 ¡Gracias!